En la una del mediodía, 17 minutos. Abrimos ya nuestro manual de familias. Fíjense, vamos a aislar un poco. Estábamos hablando hace un momento del follón que vamos a tener este fin de semana. El sábado cuando se inaugure la iluminación navideña. Ayer nos daba datos María Gómez Tampillo sobre el incremento de ventas. Creo que hablaba de un 15% de incremento de ventas en aquellas zonas donde hay iluminación navideña. Pero en realidad, ¿qué es lo que busca la iluminación navideña? Dice, no, animar a los consumidores. Pero sobre todo, animar a los consumidores con niños. Porque la iluminación navideña, sobre todo, van a ir a verla, van a ir a verla niños a los que lo llevan sus padres. Igual que vamos al centro comercial y todo está muy pensado también para agasajar a los niños. Y para que tengan muchos espacios y haya papá noeles y haya animación. Bueno, hoy queremos hablarles de la toma del poder de los niños. El complejo de Telemaco. Antes no pintábamos nada. Antes era lo de cuando seas padre comerás huevo. Cuando éramos niños, pintábamos menos. Ahora todo gira en torno a los niños. Todos los planes familiares en torno al ocio de los niños. Aquellos se diviertan a todo. Y esto yo no conocía, este síndrome, este complejo, el de Telemaco. Vamos a hablar con Víctor Solanas Díaz, que es profesor de Educación Secundaria y también profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Entonces, ¿qué han cambiado? ¿Han cambiado los niños? ¿Hemos cambiado nosotros? ¿Verdaderamente han tomado el poder? Bueno, es la historia de siempre, ¿no? La pescadilla que se muerde de la cola. Pero, tal y como yo lo expreso, no sé hasta qué punto realmente han cambiado los niños. Supongo que los niños en su proceso evolutivo y de maduración habitual no creo que han cambiado demasiado. Los que siempre cambiamos somos los adultos, ¿de acuerdo? Nosotros somos los que mantenemos las normas, determinamos una serie de pautas sociales, una serie de costumbres que mantenemos o decidimos cambiar según la sociedad va modificando, se va evolucionando. Y ahí es donde estaría el quid de la cuestión. A partir de ahí, pues, ya sí que podríamos cuestionarnos si realmente han cambiado o no. Es decir, es un cambio de paradigma del que nos hablan de que si los niños son ahora mismo tomadores de poder, pues, bueno, yo más bien lo entiendo como que los padres, de algún modo, somos los que hemos cedido una parte de... De la toma de decisiones, ¿no? Exacto. Entre otras, así es. Y exactamente, ¿qué es el complejo de Telemaco y qué relación tiene con este incremento del poder del niño? Bueno, sucintamente, el complejo de Telemaco no es una idea que refiera yo como algo original, sino que lo tomo de un autor italiano, de un psicoanalista italiano, Massimo Recalcati. Tiene un libro titulado como tal, donde vienen las bases de su opinión. Yo lo que he considerado es que quizás un momento donde, no hablándose de algunas cosas, era quizá un buen momento ahora, y además asociado a lo que estás comentando de los tiempos de Navidad, de sacarlo a la luz, de darlo a conocer. Porque, como bien has comentado, no es algo habitual, ¿no? No es una cosa muy conocida. O sea, consiste básicamente en, tomando como referencia, en vez de Edipo, no sé, personajes de la mitología, de la historia, o de Electra, toma al hijo de Ulises, a Telemaco, como el continuo esperante. El hijo que está esperando la llegada de su padre. Un padre que se ha marchado en busca de aventuras, ¿de acuerdo? Desde luego que a conocer y a una formación, a una serie de vicisitudes que le harán, pues eso, entender la vida de otra manera, pero obviamente el hijo ha quedado huérfano. En esa experiencia que el padre está dispuesto a asumir, el hijo queda huérfano. Al mismo tiempo la madre queda desprotegida. Entonces, a través de esa historia basada entre la Iriada y la Odisea, este autor lo que establece es esa especie de niños que están constantemente esperando que sus padres, de algún modo, les presten atención. Yo lo comentaba en su momento, que es verdad que la palabra que quizá yo con mi hija o veo a algunos padres que más utilizamos es espera. Estás mirando el móvil frecuentemente, estás enfrascado en tu trabajo y siempre hay un espera. Ahora, ahora, un momento, espera. Creo que el hecho de la espera, como al propio Telemaco le sucede, es algo vital y los niños están en esa espera. ¿Qué sucede? En ese ínterim, quién sabe lo que pueden pensar, lo que pueden estar deseando y a lo mejor ese tiempo que nosotros no terminamos de pasar con ellos, pues bueno, quizá abre una brecha para mí que es interesante dejar, hacerla notar y plasmarla al menos para que quede como un comentario. ¿Y qué pasa? Que para compensar esa desatención renunciamos a la autoridad. Bueno, de algún modo, claro, a veces el no estar atento a algunas cosas sí que hace que, bueno, cierta dejación de funciones pudiera haber. Yo no hago una crítica, simplemente señalo los aspectos que he ido analizando en base a mi experiencia, como profesor por un lado, como padre y como investigador en el tema. Y sí que es cierto que hay una especie de dejación de funciones. Los niños, al fin y al cabo, igual que cualquier persona, siempre necesariamente buscamos un punto de referencia. No autoritario, evidentemente. Creo que eso pasó a la historia, por suerte, pero sí que es verdad que la necesidad de un punto de referencia muchas veces se ve evitada. Los padres, a veces, en esos quehaceres de los que hablaba cotidianos tan habituales y esforzados, pues cuesta poder atenderlos a los hijos y en ese espacio, como digo, de no atención, pues bueno, ellos mismos generan una especie de síndrome de necesidad, ¿no? De ese tiempo de espera que lo hacía. Yo tengo la sensación de que, de alguna manera, esto siempre ha sido así, aunque hubo un tiempo en el que probablemente lo que sí que se mantenía era la autoridad, ¿no? Y que los padres de antes, entre comillas, los padres de antes, realmente eran probablemente incluso más distantes, en el sentido de que hacía menos cosas con sus hijos. Iban a haber menos cosas, seguramente también porque había menos cosas que hacer. Ahora los padres juegan a la consola con los hijos. Y en realidad, eso también era así, ¿no? No, tienes razón. Señalar el hecho de que quizá un padre se marchaba a trabajar desde el alba hasta la última hora de la tarde. Y bastante tenía, ¿no? Y no pasaba ni un minuto con sus cinco o siete hijos, o tres, o los que fueran. Eso es una realidad, ¿no? Y la historia nos lo demuestra. Pero sí que es verdad que también en el aspecto del señalar en el complejo de Telemaco esa especie de espera, también hay otros asuntos intermedios, como puede ser el que quizás de esos la yo has tocado, que es la confusión generacional. Tú has comentado que los padres juegan a los videojuegos con los hijos y eso no es malo, ni mucho menos. En realidad los hijos y los padres deben pasar tiempo juntos y en aficiones comunes, ¿de acuerdo? Otra cosa es que, como digo, exista una cierta confusión generacional. Un padre no puede ser un jugador de videojuegos al mismo nivel que su hijo. Tiene que ser un acompañante en determinadas partidas, en determinados momentos, igual que cuando los llevas al parque o haces cualquier actividad con tus hijos. Tú eres un acompañante, no eres otro más, no eres su socio, su amigo, su colega. Creo que yo también con los alumnos a veces lo comento, ¿no? Cuando los más mayores tienen cierta proximidad, ¿no? Y son chicos mucho más cercanos, pues porque tienes un bagaje común. Les sueles explicar, ¿no? Que ellos deben saber cuándo es la posición de maestro, cuál es la posición de alumno. Y esas cosas siempre son interesantes. Esa especie de confusión generacional la vemos mucho en el mundo de la moda. ¿Cómo vestimos? Muchas veces vas a clase o estás con tus hijos y llevamos el mismo tipo de zapato, de jersey, etcétera, ¿no? Utilizamos muchas cosas comunes. Ahí es donde, a lo mejor, radica parte del asunto también, ¿no? Que no exista esa confusión entre unos y otros. Bueno, ¿y cómo encontramos el equilibrio, no? Lo del autoritarismo, ya sabemos que es algo que no es el camino deseable. Ya se lo hago. Pero ya sabemos también, ¿no? Que hay niños que ejercen ese autoritarismo, ¿no? Que terminan teniendo comportamientos, actitudes tiránicas, ¿no? Uno ve cosas por ahí, en una terraza, en un bar, en forma de marcar su territorio por encima de la voluntad de los padres, que es absolutamente sorprendente, ¿no? ¿Cómo encontramos? ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, el equilibrio ya se sabe que nunca existe. Eso es algo... Se busca, pero no existe. Es algo similar a la felicidad, ¿no? El santo grial de estos asuntos son casi inviables. Pero, bueno, siempre existen, a lo mejor, algunas guías, algunas posibilidades. Entonces, como decía, yo creo que lo principal es, y quizá esto es lo que a nivel de experiencia personal y profesional he podido constatar, que muchos de los padres en ocasiones tienden a una sobreprotección, ¿no? El hecho de tener un hijo o tener hijos es una consideración tremendamente egoísta, ¿de acuerdo? En esto también me baso en todo lo que hemos comentado, el propio complejo de Telemaco u otros aspectos de la psicología, el psicoanálisis. Entonces, existe una especie de posesión. Nosotros, muchas veces, nuestras propias frustraciones y pequeñas carencias o grandes carencias que habíamos podido tener, no haber sido un gran bailarín de ballet, un pianista, ¿no? Haber sido bueno en inglés, que está ahora tan en boga. Pues esas cosas a veces las proyectamos en los hijos, ¿no? Y ahí es donde está realmente la raíz de todo. Ser conscientes de que nuestros hijos, ¿no?, de un modo u otro son seres independientes. Es decir, desde el primer minuto hay que ser conscientes de que ellos antes o después nos abandonarán. Es decir, hacer una especie de transición, podríamos decir, natural, donde tú puedas querer a tus hijos, los acompañas en su educación, los cuides, que es tu responsabilidad como padre, para eso ha sido, y a partir de ahí, pues tienes el deber de dejarlos marchar en el momento que ellos consideren, para que la relación, la situación familiar, ¿no?, sobre todo la situación afectiva, sea lo más natural posible, lo más estable posible. Creo que es una de las consideraciones, el saber que los hijos vienen para marcharse, ¿no? Esa es una de las bases fundamentales. Y parte de ese problema de pérdida de autoridad que hay en las aulas, ¿guardas relación con a qué estamos acostumbrando a los hijos en casa? Al fin y al cabo creo que son micros o macrocosmos de un mismo problema, ¿de acuerdo? Es algo que tiene que ver con cómo los niños no encuentran el punto de referencia. Y a partir de ahí, ellos se dan cuenta de que el profesor ha perdido, ya no tanto autoridad, sino referencia. Las personas, yo creo que la escuela, tanto la escuela como el instituto, incluso la universidad, bien entendidos, son espacios, como he dicho, donde los niños se distancian de su familia, encuentran otros puntos de referencia, tanto de afinidades afectivas, de amigos, y más que amigos muchas veces, y también la referencia de los profesores y profesoras. Ellos son guías de los alumnos donde los distancian de sus padres, con otras convicciones, otras maneras de ver el mundo, que son profundamente formativas. Para eso están, obviamente. Pero sí que es cierto, como comentaba, que no es tanto el núcleo familiar como todo lo que después se desarrolla para, evidentemente, ir dejando marcha a los hijos, ¿no? Que al fin y al cabo puedan seguir ellos su propio camino. Víctor Solanas, muchísimas gracias. Víctor Solanas Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo del manual de familias que vamos escribiendo semana a semana con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Adiós.